¿Qué tal mis amigos? Saludos a todos. En este momento estoy en mi casa practicando un poco lo que es el acompañamiento en los números y eso, que uno toca a veces. Y bueno, viendo que no todo puede ser como dicen ahora, una ametralladora, sino acompañando a gusto del bailador. No del que está ejecutando. No puede ser una descarga de arriba a abajo. No, no, no. Hay que respetar los patrones. ¿Ok? Lo estoy haciendo con Bungo LP. Segunda generación de mi compadre Víctor. Saludos a mi compadrito. Y este video va dedicado muy especialmente a mi amiga Elizabeth Zambrano, radicada allá en México, en Playa del Carmen. Saludos a Elizabeth, con mucho cariño. Voy a acompañar un número de Willy Colón. Ok. Voy pa' eso. Voy pa' eso. ¡Gracias! 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 ¡Báillalo! Espero les haya gustado, ¿ok?